Dice Y yo en Boom, Bam, ven Y ese carro negro Hay par de palomos fronteando Y yo de bala full Paqueteando sin dinero Y nosotros toalla azul A mujeres mal en cabañas Dándole un media tour Aquí por la te pica Muy teme, te muevo a un Y yo en Boom, Bam, ven, dime ¿Quién tiene más flot que nosotros? Estamos buscando los cuartos Y nos estamos ¡Vamos allá arriba, vida! ¡Vamos allá! A ti ven su matarega Porque se están asfixiando ¡Vamos allá! Con el Boom, Bam, ven Lo tenemos a tocar Y yo en Boom, Bam, ven, dime ¿Quién tiene más flot que nosotros? Estamos buscando los cuartos Y nos estamos ¡Vamos allá! Yo me gusta Eu, boom, bam, ven, mi tror Se lo pasan hablando de mí Tan de naranja, eso yo lo sé Tienen envidia mis enemigos Que están guerreando con los brettis de mi ruta Y no le haga otro lo que no te gusta Ando con la morena y se pone bruta Si saco y se asuta Y cada vez que salgo pa' la calle Es lo que le pido a mi Dios primero Hay que me cuide de los panas falsos Y de estos amigos traiciones Tengo el chipero Que cuando saque el po-po-po-po Que se tiren todo Se la pasan hablando de mí Tan de naranja, eso yo lo sé Tienen envidia, me sienten en mí Me quiere mandar el jefe Que están guerreando con los brettis de mi ruta Y no le haga otro lo que no te gusta Ando con la morena y se pone bruta Si saco y se asuta Po-po-po-po Que empiece el mambo Tú sabes que aquí en Santiago Están los tigres que tienen su verdadera Y no le haga el jefe de mi ruta